Música Imágenes elocuentes, violencia extrema e inseguridad que nuevamente asusta y paraliza. Ocurrió en plena luz del día y quedó todo registrado. Ya casi siendo las 08, informan a través de un llamado al servicio de emergencia 911 de un ilícito que habría ocurrido en un local comercial ubicado en la avenida La Valle y Calle 6. En este caso el personal policial una vez que se va a este lugar se encuentran con una persona que cumple la función de recaudador en diferentes puntos de la ciudad donde se encuentra este negocio y fue abordado minutos antes por dos personas en una motocicleta quienes aparentemente con un arma de fuego le habían golpeado en la zona de la cabeza provocándole un corte. Aprovechan esta oportunidad para sustraerle el dinero que estaban llevando consigo y bueno se dan a la fuga. Ante esta situación el personal policial dio intervención a las unidades justamente correspondientes como ser personal de investigaciones, también la comisaría segunda por razones de jurisdicción y bueno a través de lo que es el registro fílmico que cuenta este negocio se está trabajando justamente para tratar de identificar a estas personas y dar con ellos y ponerlos a disposición de la justicia. Robo muy violento a nuestro recaudador. Él viene haciendo la recaudación de tres negocios, sube con la moto por acá y ahí le pegan de atrás, se cae y bueno le sacan la mochila. ¿Estaban armados estos hombres? Sí, sí, estaban armados y bueno le pegaron unos culatazos a él. ¿Fue una suma de dinero importante? ¿Venía recaudando diferentes locales? Sí, sí, la recaudación del fin de semana de tres locales y sí, realmente fue importante. ¿El recaudador habla de la suma aproximadamente de 400.000 pesos? Laburamos los siete días de la semana, las 24 horas, estamos tratando de ser mejores día a día y que esto te pegue tanto, viste. La plata va y viene, si viene una suma realmente importante que duele porque va a costar recuperarse, cómo le pegaron a nuestro compañero de trabajo, viste. Y que el otro tenga tanto poder sobre vos, te lastime, quede todo medio impune. Estamos mal.